En menos de 24 horas ha habido dos contundentes mensajes de Estados Unidos contra regímenes autoritarios que gobiernan Venezuela y Nicaragua. En el más reciente mensaje, el presidente Donald Trump advirtió de más sanciones. Ha sido muy claro el gobierno norteamericano en expresar de que ellos continuarán presionando porque, digamos, lo que quisieran que ocurra en Nicaragua es básicamente que tengamos un proceso de reformas electorales y eventualmente una salida de la crisis por la vía cívica pacífica por la vía electoral. Y de que si eso no ocurre y es lo que se ha venido postergando, las oportunidades se han tirado para no sé dónde, pero hubo oportunidad en el 2018 de lidiar con esta crisis política. La hubo también en el 2019. Continúa estando, digamos, el país en condiciones, este régimen, el gobierno en condiciones de resolver esta crisis, pero no lo ha querido hacer. No ha querido dar ningún paso en el sentido de encaminarse hacia las reformas electorales y hacia la salida electoral de la crisis. Y bueno, es decir, va a seguir sufriendo. En otro tema, Arana mostró su preocupación por el embargo impuesto por la Dirección General de Ingresos a Nica Visión Canal 12. Asegura que es un peligro para la libertad de prensa en el país. Creemos que son posturas extremas, verdaderamente, que un medio de comunicación, un contexto donde la libertad de expresión debe de respetarse, particularmente en un momento de crisis como el que estamos viviendo y donde esta representa una voz independiente. Creo que es contraproducente el que se le invoca una situación como la que todos conocemos. Así que mi solidaridad como ustedes esperamos que realmente salgan, digamos, bien de esta situación y que en ningún momento se vaya a interrumpir el funcionamiento del canal o se vayan a perder empleos porque en realidad el país necesita todo lo contrario. Necesita verdaderamente que todos veamos hacia adelante, veamos cómo realmente sostenemos los negocios. Así que les deseamos muchos éxitos y cuentan con nuestro apoyo para lo que sea. Marcos Medina, Noticias 12.